Con todo, italiano o especial, tres formas para consumir una comida apetitosa pero muy sencilla. Se trata de los populares completos, cuyo precio es bastante conveniente y al cual se le puede echar mano al desayuno, al almuerzo, en la cena o cuando el hambre se manifieste. El 24 de mayo se celebra su Día Nacional. Italca, reconocida como la capital chilena de esta preparación, no se quedó atrás. Ya está reconocido que como los mejores completos acá. ¿Son tradicionales acá? Sí, tradicionales aquí. A lo largo de todo Chile. ¿Y los carritos son los tradicionales? Sí, los carritos aquí y tal que son los tradicionales. Creo yo que por el tema del baño María, los completos mojados como le llaman la gente de afuera. Creo que eso es lo que le da un sabor distinto a cuando uno viaja a otra ciudad y pide un completo. Y los elementos igual, la vienesa, la mayo casera. Porque son diferentes, son llamativos, son propios de nuestra ciudad. Sí. ¿Qué va a ser característico? El pan. El pan, sí. El pan que sea al vapor, que no sea tostado, que sea blandito, que niños chicos y grandes puedan comerlo. Basados en los populares hot dogs norteamericanos en Chile, este plato incluyó otros ingredientes que convirtieron al completo en un imbatible para cualquier ocasión. Picadas y precios hay por montones, pero en la capital maulina, los carritos de calles 5 y 6 oriente constituyen un punto de referencia para sus habitantes y turistas. Tienen aquí un sello especial. Talcas se apropió del nombre de Ciudadanos Completos porque son diferentes, son la única parte, según los mismos clientes, donde son al vapor. En todo Chile, son generalmente los panes en el resto de Chile, el tostado y acá, baño María, lo que algunos despectivamente llaman mojado. Pero en realidad, como dice mi hijo, si a usted le toca un pan mojado, se lo vendieron mal. El pan no está mojado. Porque en Talcas es el único lado que se hace en el vapor. Por eso. ¿Eso lo hace característico? Sí, es el clásico completo, no a la plancha ni nada, solamente porque al vapor, el pancito blandito, calentito. ¿Y cuáles son los, bueno, los completos tradicionales? El tradicional es el con todo, el que lleva chucruto, mate palta. Y ya después viene el italiano, que es tomate palta, el dinamio, que lleva chucruto, americana, tomate palta. Y así, al gusto el cliente, el que llegue, si le gusta algo, se pone y si no, se le saca. En la actualidad, sus variantes abarcan preparaciones muy diversas, con diferentes tipos de salsas, la incorporación de la carne de vacuno o de pollo, e incluso los completos veganos asoman dentro de la amplia gama de posibilidades para satisfacer el apetito e interés del consumidor. Pese a que el Día Nacional del Completo nació en 2009 como hito de una cadena nacional de comida rápida, en Talca se festeja todos los días y a toda hora. Uno de vez en cuando no viene mal. Buen apetit.